Al ser promulgada y publicada en el Diario Oficial de la Federación la Reforma Laboral, en la cual se incluye importantes cambios a la legislación laboral el pasado 1 de mayo, destacan la libertad sindical, las garantías a las trabajadoras del hogar y la creación del Centro Nacional de Conciliación. También la libertad de afiliación sindical. Luego de la reforma laboral en México, los trabajadores tendrán derechos de libre afiliación y participación dentro de los sindicatos, federaciones o confederaciones. En ese sentido, nadie podrá ser obligado a ser parte de ellas y las votaciones de los trabajadores serán de manera personal, libre, directa y secreta. Estos son algunos de los aspectos de la reforma laboral. En este contexto, la Secretaría del Trabajo en el Estado a través de su titular, Mario Ramírez Retolaza, dio a conocer que se registra un avance del 50% aproximadamente de los sindicatos y sus comités ejecutivos, incluidos sus agremiados, en los cursos de capacitación para que se cumpla con el protocolo de ley que es la legitimación de los sindicatos, y quienes no cumplan con esta disposición no tendrán legalidad para representar a trabajadores y con ello no podrán negociar contratos laborales. Tenemos un registro de más o menos 13 mil contratos colectivos, muchos de ellos que se van a ir eliminando porque quien no acredite esta disposición que les estoy comentando, muchos se van a eliminar y así lo prevé la ley. Con sindicatos activos, pues no, nosotros tenemos varios emplazamientos todos los años, de manera que se hagan las revisiones, pero muchos se van a eliminar y eso es el proceso que se está siguiendo hasta 1 de mayo del 23. Con imágenes de Manuel Tobar, para Noticias RTQ, Alejandro Cervantes.